¡Suscríbete al canal! Empieza el programa rock'n'roll favorito Baila esa canción que es el rock'n'roll Junto a mi guap, guap, guap Escucha esas canciones que me hacen estallar A Wallman le pide algo especial para bailar El viernes por la noche lo haremos sin pensar Muévete nenita, la tarea puede esperar Baila esa canción que es el rock'n'roll Junto a mi guap, guap, guap ¡Go! ¡Au, au, au! La casa se enciende, es por eso que hay calor La radio se derrite, eso sí que es rock'n'roll Bailamos y sudamos hasta el amanecer Agítate con ganas que de mí vas a aprender Baila esa canción que es el rock'n'roll Junto a mi guap, guap, guap ¡Go! Apaga esa luz que la luna no se alumbra Bailando yo te beso en el cuello y en la boca El viejo refri está lleno, tómate una copa Los dedos me acaricien, esto sí que me provoca Baila esa canción que es el rock'n'roll Junto a mi guap, guap, guap Baila esa canción que es el rock'n'roll Junto a mi guap, guap Baila esa canción que es el rock'n'roll Junto a mi guap, guap, guap ¡Go! Yeah Yeah, rock'n'roll En un momento 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 Continuamos 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 Gracias.